Súbete Ramón No se ve nada Los pegaron Si hay Hay remullazos Mira Uhhh ahí No hay para allá, también hay Iba a vivir el otro día Ahí Lo sacaron ¿Cómo la otra vez lo subíamos? Es que si lo sabes tan moro Ahí está La madre del Diego Cuele Cuele Por ahí Por ahí Esto del Cuele Ahí es más Cuele Cállate pu Ahí Don Bernardo lo va a agarrar Más grande Esta de la hoja ancha Yo te lo recibo Yo te lo recibo Díelo Me estás sacando fotos Deja sacarme la polera primero Ay Mira Estás grabándolo ahí po Estás grabando así, mira Estás a caerte Ramón Estás grabando los lobos Te ve hueco Te ve hueco Te ve hueco Si Estás grabando los coiles Si Aquí para ver si se caen A ver donde el malo fue Sacaron los que estaban aquí Que vimos lo que era Estás sacando coiles del Del pez ¿Cómo se llama esto? Del espino ¿Qué es? Es que el coile ¿Eh? ¿Qué es? Estás grabando Quédate Estás grabando ¿Dónde? ¿Este es Ramón? No Jajaja Mira Ya está Ve a alguno ¿Qué es Ramón? No hay coiles no hay nada, mira subete para el otro lado, puedes subir? pero pasaste para el otro lado para allá? si, los 3 se subieron si, en roben se subía no se como oye hay uno, total del suelo no voy a pasar no, jajajajajaj pero a todos estamos desarmados, a todos tenemos que ir a la... que es amarillo la alzamos para que lo cueste amarillo oye Ramón no me tiraste en la basura jajajajajaj la llenando la cara la llenando la cara me gusta Ramón? que se come la chucha? Ramón? Ramón si te vas a sacar la chucha hay que chuparlo sácate un estean chupelo 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 tíralo tíralo hay que chuparlo jajajajajaj mi hermano mira la boca no si chupelo ay que lorita igual que el maní aunque es tu vida puede pasar con mole y todo bajo si queréis te paramos ahí lo dejamos para el callo Paire no hay nada se tiene amarillito bueno, ahora no voy a comer son buenos está todo equipando la misma escuelo él también está equipando ya va la señora Marinela Nico equipando escuelo ya está totalmente identificada por centrada nada molestes ¿no puede agarrar gusta la cuestión? si 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 se le van a dar cuenta de pescar moras y no tapó ni uno se le van a dar cuenta de pescar moras ¿hace bien para la piel? ay Ramón que está alto ¿para qué? ay Ramón que me clave las tortillas la voy a guardar la voy a sembrar la voy a sembrar la voy a sembrar después la es muy re fuerte ay, ay, ay muy fuerte ay Ramón me gusta la hoja que tiene es como la hoja de la ¿cuánto se llama? la liana no, es que esa es la hoja pues a ver de esa hoja aquella es verde de atrás la verde de ahí sí esa es como la esa es ahí también esa es de ahí parecía la hoja del de copi bueno Ramón soy como un soy como un mono el otro Ramón ¿también se subió? gancho y saca arriba cuidado gancho no se le cae arriba no se le cae arriba cae arriba el espino no cae nada muy bonito no gancho no tengo todo lo yo clavado ay Ramón trágame la escalera ahí hay uno ¿dónde? en el frente voy a ir para la cueva el pirata una patrilla de hoja una patrilla de hoja ¿cuál es la patrilla de hoja? la patrilla se va a todo el patrilla de rollo ¿dónde está metido? ¿dónde está metido este ahí? Ven a comer Ah no, ni que la voy a dejar para arriesgarlo Ramón, nos están pagando aquí, gente ¿Tiene bocado? No, no, Ramón Se me anda arriesgando la vida Ahí va abajo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ramón, ¿estás tirando cuestiones? No me quise parar para allá, pero andas toda la tarde ahí al sol Venga, vamos, ya voy a pelear Espera, te dejas mojarme la boca Allá voy Es que estos están pegados en mi Voy, me hago mañado Mira, mira, ¿dónde anda arriba? Voy a llevar ¿Le gustó el hoy? Le voy a hacer una empresa Sí, dígale Ay, 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 ay ¿Vas a que te tiraste la cañuela hoy? Voy a los bomberos, ¿qué vas? Te tiraste la cañuela Arranca y viene, que viene el rabón verde Ay, Ramón Ay, Ramón, te iba a respirar aquí arriba Va a llegar a ver burros verdes Verdes, medio azul y morado ¿Cómo? De todos colores De todos colores De todos colores ¿Cuál es lo que te ha quedado? Oh, qué enredado No te voy a matar, huevón Que te aprovecho, calentito Ajá, 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 ajá No, ahora que me aprovecho por ahí Ajá, ahí está ya, huevón Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá Estaba colgando con ese molito Ajá, ya va Ajá, ya va ¿Cuál es toda la cosecha? Me echó a pirogas, el hollín Ajá, yo Está Me había un reado arriba Cuál es tu espiazo No se lo tiene todos pocos ¿Ah, sí? Ay, yo tengo todos No, Menardo se... Se...